¡Hola camaradas! Soy Mark, estamos debajo del agua de Battlefield 3 Sí, tenemos un... un botnik, un botnik acuático Bueno, acuático ya es el botnik, pero en este caso es submarino Así que, mirad Uy, tengo un botnik, tengo un botnik acuático Salimos por aquí por la rampa, aquí no pasa nada Uy, se bugea un poco Flota, no flota, flota, flota Esto es que estamos saliendo a la superficie Ya tenemos el submarino fuera de la superficie Pues nada, si queréis que vamos a verlo Vamos a ver el bug Bien, pues para realizar el bug lo único que necesitamos es un botnik Y nada, pues a ver, os enseño más o menos la zona donde se puede realizar este bug El bug es bastante simple Lo único que hay que hacer es volcar el botnik O sea, que el botnik caiga volcado dentro del agua Ya que si cae de pie, el botnik flota Pero de esta forma, si lo giramos, el botnik se hunde Y si debajo del agua da la media vuelta Ya tenemos un botnik submarino Bien, pues el truquillo se hace más o menos por aquí Lo único que hay que hacer es colocarse más o menos así A ver si vuelca A ver si se desvuelca ¿Veis? Y simple Bastante simple Ya tenemos un botnik subacuático Como podéis ver Aunque el agua aparezca por encima Como si estuviésemos navegando Pues esto Podemos tener aquí un botnik submarino Ya tenemos submarinos en Battlefield 3 La única pega que tiene Que no podemos disparar Estoy apretando, no sé si se oye No, no podemos disparar Es la única pega Pero es bastante útil Algunos diréis Entonces, ¿para qué coño me sirve? Pues es bastante útil como para darnos Un respawns acuáticos Es decir, yo por ejemplo Me voy con el botnik por aquí Me pongo aquí Si tienen el enemigo Tienen la bandera de B Nos ponemos aquí Y nuestros amigos hacen respawn en nosotros Apretan la E para salir Y ¿veis? Aparecemos aquí encima Es un poco bastante útil Esto Para dar respawns subacuáticos Como podéis ver El botnik ni se ve Está allí Es aquella ventanita Y no le podemos dar Evidentemente Porque está debajo del agua Pues este es el bug chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Le podéis dar a like Y a favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Mañana seguramente Os traeré otro bug Que también he aprendido por aquí Así que nada Nos vemos mañana En el canal Y en los demás días Pues os iremos trayendo Gameplays y demás cosas Espero que os haya gustado Esto, lo he dicho Espero que os haya gustado Si os ha gustado Le podéis dar a like Y a favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima camaradas Adiós ¡Gracias!